Muy bien hijo, más arriba de los pies, ¿está bien ahí? Cuidado que está el precipicio abajo, ¿ah? Cuidado, mira, 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 era un campeón, bajemos hasta el fondo abajo, ponme bien los pies, ponme bien los pies, vamos a seguir bajando, vamos a seguir bajando, ya, empieza a bajar la cuerda, empieza a bajar la cuerda, la cuerda, hijo, la cuerda, eso es, muy bien, muy bien, hijo, siguiendo cuerda, siguiendo cuerda, hijo, siguiendo cuerda, muy bien, sigue, ah, mira, 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 que tremendo, ya, vamos, ya, vamos a bajar hasta la última, ya, hasta la última tirada tiramos azul, sin cámara, ¿eh?